hay tiempos donde la necesidad llega a nosotros como hijos de Dios pero de alguna manera Dios nos quiere mostrar sus misterios y en esta hora yo quiero bendecirte a través de una oración de fe por supuesto dice la palabra que la oración del justo puede mucho quizás tú eres una persona que por años ha vivido el evangelio de una forma saludable eres una persona que has servido al Señor y lo has hecho con todo tu corazón has sido una persona fiel, nunca le has fallado a tu pastor, a tus hermanos, a tu familia pero de alguna manera ha llegado una enfermedad a tu vida y estás pasando una crisis difícil pero a través de la palabra nos damos cuenta que Jesús llevó nuestras enfermedades quizás estás padeciendo problemas económicos recuerda que la palabra nos enseña que si nos deleitamos en Jehová Él concederá las peticiones de nuestro corazón hoy en esta hora quiero que oremos juntos yo me voy a unir a tu necesidad yo me voy a unir a tu necesidad yo voy a hacer una oración de fe una oración de sanidad yo sé que Dios es un Dios fiel un Dios de sanidad yo lo he experimentado en mi propia vida y por eso es un anhelo profundo de que otros cristianos se beneficien de la sanidad que Dios da a través de la fe yo era un hombre que vivía adicto a la medicina no podía vivir sin medicamento una noche recuerdo que mi pastor oró por los enfermos en la iglesia y que precioso es obtener la sanidad de parte de Dios que lindo es cuando llegamos a la presencia del Señor confiados en que Él va a ser el milagro solamente me dispongo a entrar a la presencia del Señor para que juntos lleguemos a clamar por tu necesidad yo sé que Dios puede obrar en tu vida en esta hora si tú te olvidas de aquí de la tierra en este momento y juntos lleguemos a la presencia del Señor yo sé que puede haber un milagro para tu vida quizás tienes cáncer, tienes sida cualquier enfermedad hoy es el día de sanidad para tu vida si tú llegas confiadamente a la presencia de Dios juntamente conmigo yo sé que puede haber sanidad en tu vida hoy si tú estás pidiendo por un trabajo también puede el Señor suplir esa necesidad Padre en el nombre de Jesús en esta hora me presento ante tu santidad papito agradecido por los milagros que has hecho en mi vida y quiero papito en esta hora bendecir a estas personas que están anhelando un milagro en su vida que tú puedas papito llevar sanidad a estas vidas papito en el nombre de Jesús para la honra y la gloria de tu nombre tú puedes obrar en esta hora papito con un milagro yo te lo pido en el nombre de Jesús Padre amado que tengas misericordia de mis hermanos de mis hermanas que están pasando esta situación de enfermedad así como aquella noche papito tú llegaste con tu mano de poder a sanar así en esta hora me presento ante ti papito como un varón que he obtenido sanidad divina esa sanidad que tú das a través del Espíritu Santo permita papito en el nombre de Jesús que estas personas que están en esta hora justamente conmigo llegando a tu presencia puedan obtener la sanidad Padre amado en el nombre de Jesús Padre por favor sánales papito sánales papito por favor en el nombre de Jesús yo les declaro sanas en el nombre de Jesús de esta enfermedad en el nombre de Jesús para la honra y la gloria de tu nombre papito yo sé que hoy has sanado ese cáncer tú has puesto sangre nueva en este cuerpo papito tú has puesto un riñón nuevo un pulmón nuevo papito para la honra y la gloria de tu nombre Padre en el nombre de Jesús por aquel que no tiene trabajo papito en esta hora tú ves las necesidades papito amado provee un trabajo papito Padre por favor bendice abre la ventana de los cielos Padre amado en el nombre de Jesús yo sé que tú eres bueno eres santo papito eres fiel y galardonador de lo que te gusta y hoy hay presencia tú vienes en este lugar papito para la honra y la gloria de tu nombre gracias papito amado en el nombre de Jesús yo bendigo esta vida papito en el nombre de Jesús yo bendigo esta vida papito que van a obtener esa sanidad papito que puedan testificar que tú les has sanado papito tú sabes que no es mi oración es tu poder papito pero gracias papito porque me has puesto para motivarles papito para testificarles que tú un día me sanaste papito para poder transmitirle sanidad a ellos gracias papito gracias papito en el nombre de Jesús gracias Padre amado en el nombre de Jesús Amén Amén